de Antioquia, no se dieron los tres debates necesarios para votar a favor o en contra. La gobernación de Antioquia insistió en la necesidad de dar trámite al proyecto. Transformar la fábrica de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado ha generado múltiples dudas que hoy fueron resueltas por la administración departamental ¿Qué pasa en esa transición de los empleados actuales y los trabajadores oficiales a la nueva empresa? Otra de las dudas muy importantes es ¿qué pasa con esos dineros que transfiere la fábrica de licores a la gobernación de Antioquia? El modelo permite que las transferencias se mantengan. Las sesiones extraordinarias fueron citadas solo para este proyecto, pero los tiempos no alcanzaron para iniciar la votación. La secretaria de Hacienda del departamento aseguró que es importante que se dé trámite urgente al proyecto. El riesgo radica en el incumplimiento de la ley 358 que tiene que ver con el nivel de endeudamiento del departamento. Este miércoles se clausuran las sesiones extraordinarias. El primero de octubre se presentará nuevamente el proyecto a las ordinarias. El primero de octubre se presentará nuevamente el proyecto a la ley 358 que tiene que ver con el proyecto a la ley 358 que tiene que ver con el proyecto a la ley 358 que tiene que ver con el proyecto a la ley 358. El primero de octubre se presentará nuevamente el proyecto a la ley 358 que tiene que ver con el proyecto a la ley 358 que tiene que ver con el proyecto a la ley 359 que tiene que ver con el proyecto a la ley 358. Gracias.